Hola Nelson, muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente desde el gimnasio Performance y es lo que de hoy totalmente diferente como siempre. Y los protagonistas son los mismos alumnos de Perdiendo Peso, ¿sí? ¿Cuántos kilos bajaron? ¿Cómo se sienten con el programa? Lo más importante es la constancia. La primera en hablar va a ser Claudia Lugo y vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Estamos recién arrancando la semana y estoy con una alumna fiel del gimnasio como es Claudia. ¿Cómo estás Claudia? Fiel, excelente. Contás, ¿a cuánto venís a la gimnasio? Aproximadamente cuatro años comencé un día, vine con 80 kilos. 65 kilos aproximadamente, estamos manejando eso. En este momento, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Perdiendo Peso? Y el programa en sí es excelente, los profes, la organización sobre todo. La gimnasia es variada, es de alta motivación y realmente uno se enamora de la gimnasia. Yo personalmente doy todo para performar y bueno, Angie, excelente profesora, acá está acá, nuestra secretaria y bueno. Bueno, muchísimas gracias Claudia. Vamos a la clase. Orlando Bejarano, aparte de ser un alumno de hace muchos años, es un alumno ya prácticamente amigo de la familia Performance. Él va a contar con sus propias palabras cómo fue todo ese transcurso de pérdida de peso justamente en el programa Perdiendo Peso. Así que lo vamos a escuchar y de paso, fíjate cómo estuvo Orlando antes de entrar. Tenías 93,800, ahora tenés 90, 900. Una diferencia de 2,900 kilos. Felicitaciones. En este último tiempo hiciste un clip y en tan poquito tiempo bajaste de peso. Contame qué es lo que te hizo a vos llegar a ese cambio, a ese clip. Muy fácil. Yo tenía dos opciones. O me compraba ropa nueva o eso ya era ya decir, bueno, ya, ya, me declaro obeso. Es verdad que por ahí cuando uno ya empieza a notar pequeños cambios, cuando las cosas de la ropa te quedas floja, por ahí es como que aumentas más esa motivación, más querés entrenar, nunca querés faltar. Eso tiene que ver. Totalmente. ¿Hace cuánto fue ese clip más o menos? Hace dos meses. ¿Hace dos meses? ¿Y cuánto bajaste en estos dos meses? 16 kilos. ¿16 kilos? ¿Qué estás esperando para inscribirte a hacer vos mismo tu clip? Una de las características importantes de Perdiendo Peso es que las clases son diferentes. Ahora estamos implementando las clases temáticas. ¿En qué consiste? En que en todos los turnos, dicho sea el paso, tenés 10 horarios para rotar en las dos CDs. A los alumnos se les dan clases diferentes, con música diferentes, con estilos diferentes y entrenamientos diferentes. Así que mirá cómo se trabaja en Perdiendo Peso. Un millón de pesas en el sueño de mi casa. Un millón de pesas, un millón de pesas, un millón de pesas, un millón de pesas, un millón de pesas. ¿Te preguntarás cómo se hace para acceder al programa Perdiendo Peso? Yo te voy a contar. ¿Entrás al Facebook, a la fanpage Perdiendo Peso Corrientes? No solamente vas a ver imágenes de cómo la gente baja de peso, vas a ver modelos de clases, las charlas motivacionales que hace el profe Instituto Urreaga y también consejos de la nutricionista. Dicho sea de paso, la nutricionista del programa Adriana Zamora tiene algo para contarnos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El tema es que está llegando el verano. Lo primero que hace la gente es decir, uy, hace calor, no vengo más, no como más, dejo la dieta, no sé qué comer, no tengo hambre. Obviamente con la actividad física pasa lo mismo. La gente por ahí quiere abandonar hasta que pase el verano. Normalmente nuestro verano. Entonces estamos con Adriana Zamora, nutricionista de Perdiendo Peso, que nos va a dar algunas recomendaciones, algunos tips para seguir comiendo bien en el verano, aún con nuestros calores. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, no, justamente es importantísimo. ¿Por qué? Porque llegar al calor nos cuesta, como bien decías, hacer actividad física. Pero la parte nutritiva, bueno, reemplazar las comidas, teníamos comidas más calientes, ahora es una buena alternativa para las ensaladas de verduras, implementar ensaladas de frutas, gelatina, por ejemplo, con frutas que lo puedo incorporar, yogur, pues estos alimentos más frescos que durante el día me ayudan, no solamente en las ingestas diarias, sino también en la saciación. Y la hidratación es fundamental en la etapa del verano, ¿sí? Aumenta si la sed, la sudoración también, ando el día a día, hay pérdidas también por sudor, entonces debemos contemplarlo en frente a la hidratación. Qué lindo, ¿no? Siempre útiles los consejos de Adriana, son consejos simples, muy sencillos, pero por ahí la gente, todos necesitamos un recordatorio, que la memoria se nos abra y seguir estas indicaciones de Adriana. Muchísimas gracias y como siempre con tus mensajes acá en este programa. Bueno, para finalizar, como siempre estamos incorporando el segmento de entrenamiento que lo da el profe Ito Iturreaga Igual Iturreaga. ¿De qué se trata? Ellos te van a contar cómo se entrena, algunos tips para que vos lo analices, lo disfrutes y obviamente lo pongas en práctica. Yo me despido, hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Mirá, mirá este secretito. Wally, cuando se ve el díceps, tirá la muñeca hacia abajo. Eso. Entonces transferís, claro, tirá la muñeca para abajo, hay más transferencia en el díceps. ¿Te parece? Mucho más, se siente el doble. Fijate este detalle, ¿no? En tu entrenamiento, cuando vos haces... Aparte de mantener la espalda recta, de levantar cuando terminás los codos, haces esto, quebrás la muñeca. ¿Qué es lo que haces al quebrar la muñeca? Sacás tensión justamente en el antebrazo y mandás todo el trabajo para el bíceps. Al bíceps. Exacto. En la muñequita. Vas a ver que vas a poder levantar mucho menos peso, pero vas a sentir un trabajo intenso solamente en donde querés trabajar, que es el bíceps. En el bíceps. Acordate, una estrategia de entrenamiento, quebrás la muñequita, bajás el peso y mucho más transferencia en el músculo bíceps. ¿No puedo imaginar? ¡Gracias!